¡Caballos! ¡Sallan los caballitos del día de hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estos? ¿Para los anillos? Si están a menos de 70 centímetros, sí pasan. ¿Eso es lo raro? Sí. Si son blancos, pasan. ¿Son blancos? Sí. Bueno. O sea, pero ni un cono tienen a ese lado. Por eso después se los levantan. Sin cono, sin chalecos, nada. ¿O no tienen nada? Qué duro. No hagas eso, papito. No hagas eso, que lo van a levantar. Si ustedes están allá en el frente, gente, y ustedes van a hablar así a la izquierda, ustedes lo pueden hacer. Como aquel. Ahí está bien. Pero no pasar directo, gente. Eso no lo pueden hacer. Si lo agarran en tráfico, lo revienta. Pero hay gente que a veces se la compra legal. Ese artista, ¿qué? Vean, ¿cómo pagan los accidentes? Vean, este compa sale, no se fija para arriba. Es que hay artistas en la carretera, gente. Que me aguevas, legal. Pero ahí es lo que hay. Hay un carro, una moto, que está quemando el reino, que no funciona. Si, hasta que olía, ah. Hasta que enchila los ojos. ¿Qué? ¿Qué? Qué duro, ah. Me voy a preguntar a uno todavía a ver si me despierta un ruido a todos lados. ¡Dale! Ya se lo quita el rollo. Sí, llega a la choza y llega uno todo espabilado. Desea a uno caer. Caer en la cama y caer hecho una piedra. solo vueltas está aprendiendo a manejar ese compa no le paso porque después me golpeo eso si es perrito a ordo papá, vealo no 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 está bonita la señal todo de hambre atravesado oye el trailer como salió fue una semerenda bestia como va a salir así que psycho ese trailer legal yo pensé que venía sin frenos legal digo yo y si se hizo el desorden pero fue que se metió como una semerenda bestia gente que peligroso legal ay 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 El cóndor va ahí, papá El cóndor Y ahí viene otro alterado Lento el alterado, dale mamón Y ahí sí, papá áng Le quité el campo Ay, barón Ya le dije que no esperara a Alexander Oiga Oiga ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nadie avisa nada, güey, hombre Se metió a robarse y la agarraron Nada que hacer Nadie lo tocó al peto Déjame los abrazonados La Gó La Gó La Gó ¡Suscríbete al canal!